que le vengo a hablar es de los mejores servidores de hsf en mi opinión en minecraft bedrock los mejores servidores de hsf en mi opinión por ahora el mejor que yo conozco es infinity infinity hsf es un servidor de hsf que es muy bueno es muy divertido este servidor es un servidor de hsf practice todavía no está acá en las modalidades después lo van a poner acá para poder ir a practice o hsf son la modalidad que supongo por la cual están viendo este vídeo es hsf tiran barras barra reclame por tres llaves y tres habilites pueden tirar barra support aparte de barra reclame y acá podrían apoyar a cualquier youtuber de este servidor a mí el que más me gusta es este es el owner me cae muy bien como youtuber y para mí es una muy buena persona y ahí le da otras tres llaves para mí es bastante divertido es más hasta el owner tiene un band de youtube se llama al expo y me cayó muy bien por los vídeos que llegué a ver me parece una buena persona y diciendo que el servidor puede llegar a tener futuro si lo quiero jugar ahora les muestro la ip para que puedan ver y ojalá que les guste se diviertan y sea divertido lo según el segundo servidor más bueno de hsf según yo senti senti hsf este servidor es muy bueno tiene un barra reclame que te da bastantes para la vida en citas y ahí lo sabéis y te dan un montón de ítems esto como para pepear tranquilamente a muerte y demás es totalmente gratis igual que en infinity y es muy divertido te puede meter podés ir a pepear podés pasarla bien y después de eso hacerte una facción igual lo que tiene este servidor es que a veces estás en tu facción tranquilo y te sale una power gun de 10 personas y te cagan bien a piñas lo que sigue este servidor normalmente está lleno ahora no sé por qué está vacío debe ser porque es la mañana pero normalmente está lleno y es un muy buen servidor de hsf acá les muestro el ip por si alguno se quiere llegar a aumentar después otro servidor de hsf es muy bueno grec grec mc es un servidor muy bueno de hsf acá es más difícil de conseguir los parra en ítems y más difícil de chetarte es más difícil de iniciar muy bueno en términos de ítems y demás pero igual te puedes agarrar tu diámon puedes ir a pepear reiterar una facción y con 6 parra en ítem yo les recomiendo que prueben todos los servidores que dije y el que más les guste si queden en ese yo que más recomiendo es infinity que sería mi top 1 después está central que es el top 2 grec que es el top 3 y el siguiente después de este grec no tiene nada especial está bastante bueno el problema es que últimamente hubo mucho lag y acá tenemos al rey del lag el rey del servidor que se cayó varios días este servidor estuvo cerrado un montón de tiempo pero un montón de tiempo y ravió hace unos pocos días este servidor es muy bueno es muy viejo fue uno de los primeros servidores de bedrock hsf y este servidor era muy divertido ahora está medio muerto porque ya lleva demasiado tiempo y estaba muerto demasiado tiempo y cuando reabrió sus puertas tenía muchos bugs por ejemplo invisibles con armadura un limbi con armadura que te estaquileaban o sea full mal pero según ellos ahora lo arreglaron y esos son todos los servidores que yo conozco de hsf después algún servidor de pvp que esté bueno yo el servidor de pvp que más recomiendo es hectárea porque hay muchas personas en hectárea por si quieren practicar no debuff debuff y demás yo recomiendo hectárea y siempre va a haber mucha gente porque es un servidor que tiene muchos países y demás y para mí es un servidor muy divertido y eso sería todo creo gracias por ver el vídeo de gracias por gastar tu tiempo viendo mis vídeos la verdad que lo agradezco y te hice una feliz navidad solamente desea decir que perdonen el audio que se escuchó medio mal en el día